Yo no soy esa mujer que no sale de casa y me pone a tus pies Lo mejor de tu alma no me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa y me pone a tus pies Lo mejor de tu alma no me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer, esa niña perdida La que firma un papel y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sienta deseos más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer que no sale de casa y me pone a tus pies Lo mejor de tu alma no me convertiré en el eco de tu voz No es lo que tú quieres, no, es lo que tú quieres, no Esa niña consentida, mi madre perdida No es lo que tú quieres, no, es lo que tú quieres, no Yo no soy esa mujer, esa chica que baila, baila El sol de tu vida y tu alba Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar, no, no, no Nunca me verás caer, no, no, no Nunca me verás perdida Llorando con sentida Yo no soy esa mujer que no sale de casa y me pone a tus pies Lo mejor de su alma no me convertiré en el eco de tu voz En un icon Yo no soy esa mujer, esa niña perdida El castigo va a ver y te entrega su vida Nunca me verás llorar Aunque sienta deseos más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Un showux Un show дух Un show Lo fuerte Un show Sime Un show Un show Un show Un show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!